¿Qué es la cooperación triangular? Innovar no es inventar. Innovar es combinar sobre la base de lo que ya existe. ¿Qué puede ofrecernos la cooperación triangular? Trabajo sobre lo que ya existe y combinación e intervenciones entre esas partes. Principalmente creo que hay que destacar dos dimensiones. Una es la escala. La cooperación triangular nos permite una mayor escala. Una mayor escala en terreno y una mayor escala en participación de actores. Y nos permite una participación directa en terreno siempre y cuando incluyamos dentro de esa dimensión a los actores subnacionales, que son centrales. Y la segunda dimensión creo que es la transversalidad. Es decir, las intervenciones combinadas nos permiten trabajar sobre diferentes temas. Es decir, que una intervención en agricultura permita trabajar también sobre medio ambiente, sobre fortalecimiento de capacidades, en un esquema que a partir de un proyecto se pueden cubrir múltiples dimensiones.